Hoy vamos a hablar, oigan esto, anoten este término porque yo lo tuve que pedir para que me lo aclararan, los trictófanos, ¿qué es el trictófano? Señores, está María Mercedes Juan con nosotros, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Justo. A mí el chef, el chef y yo siempre me hacen sentir como que si soy una miss, que siempre están diciendo, la belleza que viene el miércoles. Qué lindo. Bueno, muy contenta de estar con ustedes otro miércoles aquí en Voz TV, y hoy voy a hablar de un trend topic, o sea, en realidad este tópico que vamos a tocar hoy viene desde hace dos años pero creando una revolución porque aunque se habla desde los años 70 del famoso triptófano, en realidad hasta ahorita en nutrición está tomando ese auge que debió haber tomado hace años. Y una cosa muy importante, y te voy a interrumpir a propósito de lo que estás diciendo, muchas propuestas, muchas cosas se han venido aclarando, de los que se hablaba muy mal, de alimentos de los que no se mencionan. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se hablaba del huevo, cuando se habla ahora de la leche y de otros alimentos que literalmente lo han considerado, no deberíamos de consumirlo, casi que llegamos a ese extremo, ¿verdad? Totalmente, sí. Y lo bonito de esto, bueno, nutrición en realidad es una ciencia bastante nueva, Justo. Entonces nosotros estamos en pañales. Ahorita viene una revolución de la ola verde que se llama a nivel investigativo increíble y parte de esto es el triptófano. Bueno, entonces partamos de qué es el triptófano. Por favor. Porque seguramente muchos de los televidentes no lo han escuchado y no saben qué es, tampoco lo vemos en el colegio. Entonces, el triptófano es un aminoácido esencial. Cuando hablamos de aminoácidos esenciales significa que nuestro cuerpo no puede metabolizarlo y que por ende tenemos que consumirlo de los alimentos. Entonces... Explícame bien eso. Ok, hay aminoácidos que son no esenciales, que son los que nuestro cuerpo sintetiza, y tenemos los esenciales, que son los que tenemos que recibir en nuestro cuerpo a partir de la alimentación. Entonces, la importancia del triptófano, y ojo, las personas que están embarazadas o que están dando lactancia materna, nosotros tenemos que consumirlo por medio de la dieta, ¿verdad? Porque nosotros no lo sintetizamos. Entonces, ¿por qué es tan importante el triptófano? Sobre todas las cosas, porque este aminoácido es parte de nuestro código genético. Entonces, mujeres de que están embarazadas, por ejemplo, es sumamente importante que lo estén consumiendo, ¿verdad? Porque la genética, recordemos, de que se encuentra en todas nuestras células. Cada una de nuestras células tiene un código que es como nuestra marca personal, digámoslo así, ¿verdad? Esa parte genética. Entonces, a partir del triptófano nosotros podemos hacer una codificación que en esta parte genética vamos creando proteínas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué ha tomado como tanto auge, digamos, a nivel de investigación? En los años 70 se dieron cuenta de que al aumentar la cantidad de alimentos, fuentes de triptófano, que más adelante se lo voy a decir, bueno, ya lo pusieron en pantalla. ¿Qué bebo ahí? Bebo avena, bebo aguacate, bebo banano, almendras. A ver, ¿chile? Como chiltoma, más bien. Chiltoma, ok. Está queso y está el famoso kale, ¿verdad? Y chocolate. Y chocolate, pero chocolate oscuro, ojo con esto, ¿verdad? Pero ya te voy a comentar un poquito del por qué el chocolate oscuro también y por qué las nueces. Entonces, se dieron cuenta de que al aumentar alimentos, fuentes de triptófano, aumentaba también la famosa serotonina, que hemos hablado que es la serotonina. ¿Te acordás? La hormona de la felicidad. Sí, sí, sí. La sustancia de la felicidad. Entonces, entre mayor serotonina tengamos nosotros, o produzcamos, mejor dicho, mayor serotonina, más contentos vamos a estar a lo largo del día. Ahora, ¿qué se propone con esto de la serotonina? La serotonina promete ser, digamos, esta sustancia que te ayuda a permanecer más saciado a lo largo del día. Entonces, al estar más saciado a lo largo del día significa que no vas a comer tanto y que, por ende, tus niveles de insulina no van a estar tan elevados de forma sostenida. ¿Qué significa esto entonces? Que si nosotros comemos un poco más de los alimentos que acabamos de presentar en pantalla, vamos a estar, además de más saciados, más contentos, porque la serotonina también sería el precursor de una hormona súper importante llamada melatonina, que son cosas diferentes. Disculpame, solo te digo ahí la razón de mi felicidad. ¿Por qué? No, porque soy un hombre feliz, entonces ya estoy entendiendo por qué ando siempre sonriente. Sí, y está ligado a tu alimentación seguramente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pues. Ok, entonces, ¿qué es la melatonina? ¿Sí sabes qué es melatonina? Ay, ahora sí estoy mal en el examen. Ok, muy bien. Me encanta porque siempre, nunca se le iba aplazado, en realidad siempre sabe de todo un poco. Pero bien, entonces la melatonina es una hormona que nos ayuda a nosotros a dormir y nosotros la producimos. Pero, ¿qué pasa con esto del ciclo circadiano y que si nos desvelamos y que si tomamos alcohol, que si comemos mucha azúcar o bebidas carbonatadas, degeneramos la producción de la melatonina? Entonces, ¿qué es lo que hace la melatonina? Nos ayuda a un buen sueño. Y cuando hablamos de un buen sueño, hablamos de un descanso. No precisamente es que vamos a dormir 10, 12 horas, sino que el tiempo que nosotros durmamos lo vamos a descansar. ¿Qué sucede durante un buen descanso o un buen sueño? Lo que hace es que aumenta la hormona del crecimiento o es cuando la hormona del crecimiento juega un papel importante para la creación de la masa muscular. Entonces, mira qué lindo esto dominó. Aumentamos triptófano en la dieta, aumenta nuestra serotonina, por ende aumenta nuestra melatonina, tenemos un mejor descanso y podemos tener más masa muscular, disminución de la insulina y por ende menor apetito. Y así podemos prevenir la obesidad. Pareciera el aminoácido de la juventud. Totalmente, ¿verdad? Pero entonces, imagínate que ahora con los pacientes estamos intentando meter más cantidad de triptófano en la dieta, que son 3.5 miligramos de triptófano por kilogramos de peso. Pero bueno, ese es el trabajo del dietista, calcular esto. Para mejorar el síndrome premenstrual. ¿Qué sucede en el síndrome premenstrual? Las mujeres nos sentimos deprimidas, andamos más irritables, no nos puedes decir nada, queremos llorar por todo. Y esto es porque hay una falta de triptófano también. Y estos calambres uterinos mejoran un montón porque estás más descansada, estás más relajada, tenés, digamos, menos estrés a nivel celular. Dos preguntas por tema de tiempo. Uno se entusiasma, yo creo que te estás entusiasmada, yo escuchando también, imagino que nuestros televidentes también. ¿Qué cantidad debemos de consumir? Ya lo mencionaste. ¿Qué alimentos lo encontramos y a qué hora salió lo ideal que lo consumamos? Entonces, idealmente es consumirlo en los tres tiempos principales de comida. Mi alimento favorito, ya hemos hablado, huevo, leche, queso. A mí me encanta recomendar eso. Y esas son tres fuentes muy ricas de triptófano. Tenemos el chocolate negro por la cantidad de magnesio que tiene. Idealmente, el triptófano tenemos que mandarlo con alimentos fuentes de magnesio, como el chocolate negro, como las semillas mixtas sin sal. Ojo con eso, ¿verdad? Además, los pescados, la carne de res, el pollo y los quesos que ya lo mencioné, también son riquísimos en triptófano y las leguminosas en general. Hablemos de los frijoles, hablemos de... ¿Esta qué es? ¿Lentejas? Las lentejas, correcto. Las lentejas, que es lo que está también como muy a la moda en términos de alimentación, pero es por la cantidad de triptófano elevada que estos alimentos tienen. Entonces, la mejor forma de comerlo es en cada tiempo principal de comida, huevo, en la tarde frijoles, digamos, y en la noche cayopinto, o acompañarlo con algo de pollo. El cerdo todavía está como en investigaciones para ver si tiene cantidades suficientes, digamos, pero los pescados son como el número uno, el top. Y por eso es de que siempre recomendamos pescados en la dieta. Me encantó lo del huevo. Ajá. El huevo es una proteína súper barata y es tan completa, pero ya ahora que quieren separar la clara de la yema, o sea, en la yema está todo el nutriente, la verdad. La clara es cierta, es como mucha proteína y es importante, pero es importante comer una o dos claras de huevo al día por la cantidad de nutriente que tienen, siempre y cuando lo combinemos con vegetales. Ok. Ahora, en las porciones está lo que requerimos, más o menos cuánto requerimos, me decía. Es importante que si estamos en ello, por favor. Ajá, ok. Serían 3.5 miligramos por kilogramos de peso al día. Hablemos, no sé, una persona estándar de 70 kilos, serían 200 y pico, 250 miligramos al día. Entonces, ¿se puede suplementar? Sí, perfectamente se puede suplementar. Idealmente a las personas que tienen los dientes completos, yo siempre les digo, mastiquen, porque también estamos viendo con esto del jugo gástrico, ¿verdad? Y el entusiasmo que tenemos al momento de comer. Entonces, idealmente si te vas a suplementar es tomarlo media hora antes de tu tiempo de comida principal. Y empecemos con el desayuno, porque ahora cada vez hay gente que está desayunando menos. Y esto es una cuestión preocupante y todo por la pérdida de peso, que no siempre es así, ¿verdad? Entonces, suplementación media hora antes de cada tiempo principal de comida, 3 veces al día sería. Pero yo los invito a que prueben mejor comer huevo, tomar leche, que tenemos además otro tipo de nutrientes necesarios para la formación de esta codificación genética que se encuentra en nuestras células. Me encantó. Y yo lo que les pido tal vez es que lo busquen en redes sociales. Siempre ahí encuentra información. Y cuando habla de la importancia de incorporar a nuestra alimentación diaria, pues, bienvenido, ¿verdad? Totalmente, sí. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, porfa? Pueden encontrarme como Nutrimental con WM. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y en Twitter también. Entonces, cualquier cosa, pues, siempre estoy a la orden, contestando mensajes que me están mandando. Y me están proponiendo bastantes temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a ir sacando al suavecito. Muchas gracias nuevamente. Un placer. Vamos a separarnos y ya regresamos con ustedes.